Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV que hoy nos lleva en la nave de la imaginación al celebrar el legado y la importancia de la revista de humor MAD, que el próximo mes de octubre, después de 67 años de publicarse, dejará de presentar material nuevo, salvo en números de fin de año y en proyectos editoriales que al momento no se han definido. La revista Rolling Stone afirmó al dar la noticia del cierre, mucho más que parcial de MAD, que la revista fue una fuente confiable de sátira y parodia de la cultura pop y la política desde que Harvey Kurtzman y William Gaines fundaron en 1952 el cómic que se volvió revista. Agregó que MAD es parte de la cantera de la comedia estadounidense contemporánea y muchos de sus artículos más famosos son parte del idioma cultural, desde su mascota y frecuente estrella de sus parodias Alfred E. Newman hasta los cómics como Espía contra Espía y sus famosos dibujos para doblar en sus contraportadas. Vaya, la revista MAD es tan importante que hace bien poquito la hicieron un homenaje en la revista El Chamuco. En sus primeros años, durante los 23 números que publicó entre 1952 y 1955, la revista fue un cómic escrito por su director Kurtzman e ilustrado por leyendas como Jack Davis, Wally Wood, Will Elder y John Severin. Wally Wood y Severin estuvieron en Marvel, entre otros muchos lugares importantes. Entonces, para evitar la censura impuesta por el Comics Code Authority, la autoridad del código de los cómics de Estados Unidos, que era un medio de autocensura, se volvió una revista muy religiosa, que salía cuando Dios quería, sobre todo para que el tener una fecha de salida fija no propiciera que la calidad de su desmadre disminuyera. Eventualmente el calendario de publicación se hizo trimestral y llegó a ser bimensual. En MAD a todo le pegaban y a todo le atinaban, lo mismo a políticos que a historietas, a situaciones cotidianas y a películas. Cuando Kurtzman dejó su labor como director, entró Al Feldstein, quien trajo nuevos colaboradores como Don Martin, Dave Berg y nuestro querido paisano mexicano Sergio Aragonés. Sergio cuenta que cuando dejó México para buscar fortuna como humorista en Estados Unidos en 1962, su intención siempre fue trabajar en MAD. Así que con apoyo de sus dibujos y de Antonio Proías, que era cubano y que hacía espía contra espía, se presentó con el negro jefazo de la revista, William Gaines. A Gaines se le hicieron muy chistosos los dibujos de Sergio, pero le dijo que no tenía espacio para ponerlos más que en los márgenes de la revista. Así que Sergio se fue y regresó al otro día con los mismos dibujos, pero chiquitos. Y el gordo Gaines le dijo, dijo, este güey si quiere hacer cosas. Y le dio la sección humor marginal con sus caricaturas en lugares aleatorios de los márgenes. Con Feldstein, la revista llegó a vender dos millones de ejemplares por número en 1974. Más para mediados de la década de 1980, empezó a decaer en influencia y calidad. Sus autores originales empezaron a retirarse o de plano morirse de viejitos. Y el verdadero fin de Matt comenzó a gestarse para la década de 1990, cuando ya era propiedad de DC Comics y por lo mismo, su dueño era el corporativo de medios de comunicación Time Warner. Cuando se obligó a cerrar sus oficinas en Nueva York e irse a California, perdió ese sabor de humor cabrón y sus nuevos autores y directivos, dejaron de entender cómo le gustaba el humor a sus lectores, que por lo general dejaban la revista al terminar la adolescencia. Nuestro amigo Polo Jasso, autor del cómic del ser dotado, escribió en Facebook una despedida a Matt, diciendo, a pesar de que la misma revista Matt se autocalificaba como basura y a sus colaboradores como la misma banda de idiotas, la verdad es que la revista era todo un ejemplo de comedia y sátira de calidad. Sus colaboradores eran escritores informados y sus dibujantes artistas completos. El arte de Sergio Aragonés, Don Martin, Antonio Proías, Mort Drucker, Jack Davis, Angelo Torres, Dave Berg, Wally Wood, Basing Wolverton y muchos otros era de primer nivel. Muy rara vez se vio un dibujante mediocre en sus páginas. Ellos fueron fuente de inspiración de muchos artistas que trataron de imitarlos, pero nunca pudieron igualar. Es una pena que ahora el humor esté regido por los memes y caricaturas de la red, que apenas superan a los monos de palitos y con historias simplistas. Las nuevas generaciones estarán influenciadas por caricaturistas que no se esfuerzan demasiado. Sigue anotando Polo. Y no, no lo digo solo por decirlo. Me tocó ver eso en una ocasión que fui a platicar en una escuela. Los alumnos me pidieron que revisar a sus dibujos y solo eran dibujos de memes como el Troll Face y el Yaoming. Adelante, sigue Polo. Por eso creo que es una mala noticia que Mad Magazine desaparezca. Y espero con muchas ansias que regrese como página de internet. Hace falta en las redes humor de tan alta calidad. Concluye Polo. Y amigos, la vida sigue, el desmadre continúa y esperemos que el humor en estos tiempos de corrección política tenga un lugar en el nuevo siglo. Por lo pronto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Santos Comics, en la que Jesús Taylor fue capitán de la nave de la imaginación, en la que Santiago Flores tuvo a cargo del cuarto de máquinas. Y sigan con nosotros en Enropedimiento TV.